Cómo realizar la limpieza anual del colchón Limpia las manchas más visibles del colchón Antes de quitar los malos olores y limpiar el colchón a fondo Lo primero que tiene que hacer es atacar las manchas más visibles Te explicamos cómo hacerlo paso a paso Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Paso 1. Mezcla medio litro de agua fría y 3 cucharadas de detergente líquido Que verteremos en el agua haciendo bastante espuma Paso 2. En la zona donde se encuentre la mancha y con ayuda de esponja, esparce la espuma Paso 3. Frota con movimientos circulares hasta que vea que la mancha haya desaparecido Evita mojar mucho el colchón, para ello usa la esponja y luego con un trapo seco y limpio, retírala Si queda un poco húmedo, usa un secador de pelo en la zona para que se seque más rápidamente Desinfecta y elimina los ácaros Una vez tratadas todas las manchas y cuando el colchón esté seco, se procede a desinfectarlo y eliminar los ácaros Paso 1. Utiliza un tamizador con el que podrás... Paso 1. Utiliza un tamizador, con el podrás esparcir el bicarbonato de sodio sobre el colchón Paso 2. Después, verteremos en un pulverizador o atomizador el agua oxigenada para rociarla de manera uniforme sobre todo el colchón También se puede hacer con vinagre, deja reposar y actuar unos 45 minutos Paso 3. Pasado este tiempo, vuelve a rociar con el pulverizador agua oxigenada o vinagre, pero esta vez por zona que frotaremos con la esponja limpia Hay que hacerlo sistemáticamente hasta que hayamos frotado con galdos todo el colchón Verás como el bicarbonato de sodio se pone marrón y esto significará que está arrancando la suciedad Paso 4. Aspira los restos del bicarbonato Tras este proceso, lo ideal sería dejarlo una hora al sol Sin embargo, si no es posible y está húmedo, pasa nuevamente el secador Un consejo, si los olores son muy profundos y persistentes, espolvorea el bicarbonato Cúbrelo con un plástico y déjalo actuar toda la noche A la mañana siguiente, aspira y rocía con un poco de desinfectante Cómo mantener el colchón limpio más tiempo Cambia la sábana toda la semana Ventilar la habitación al menos 5 minutos antes de hacer la cama Mejor de 7 a 10 horas en la mañana Sacudir bien la almohada y sábana Contar con un buen protector del colchón Y establecer una rutina de limpieza a fondo del colchón dos veces al año Mínimo hará que tu cama esté libre de ácaros, bacterias y resto orgánico como piel o sudor acumulada Cómo limpiar el colchón Limón y agua Esta mezcla es ideal para limpiar las manchas del colchón como la orina, sudor y vómito Se suele mezclar con agua y es bastante efectivo para eliminar los olores del colchón Bicarbonato Juntándolo con agua tibia genera una pasta Que es efectiva en la eliminación de manchas en el colchón Vinagre El más efectivo para limpiar las manchas del colchón es el vinagre blanco Tanto para eliminar manchas de orina como de sudor Se utiliza mediante un paño húmedo con vinagre y se frota la zona afectada Agua oxigenada Aunque no lo parezca, es el remedio más efectivo contra las manchas de sangre Se aplica directamente sobre la mancha del colchón con ayuda de un paño o algodón Detergente Cuando los remedios caseros no funcionan, hay que recurrir al detergente Mejor líquido Se frota la zona con un paño húmedo con un poco de detergente y agua Se deja actuar un poco Se limpia con agua y se seca bien